Tú eres la alegría, mi niña bonita, sonrisa en la cara, feliz la mirada. Tú eres tristeza, la pena en el alma, los ojos llorosos, no me gustas nada. Emociones que hay que vivir, emociones que hay que sentir, emociones que llegan sin más y sin más se irán, aunque siempre estarán. Emociones que hay que vivir, emociones que hay que sentir, emociones que llegan sin más y sin más se irán, aunque siempre estarán. El miedo terrible que susto nos da, gritamos muy fuerte, miedo vete ya. Cuando yo me enfado, me siento muy mal, me pongo muy triste, pronto pasará. Emociones que hay que vivir, emociones que hay que sentir, emociones que llegan sin más y sin más se irán, aunque siempre estarán. Emociones que hay que vivir, emociones que hay que sentir, emociones que llegan sin más y sin más se irán, aunque siempre estarán. Emociones